Me gustan los autos, las calles, el dinero Pero amor y salud es lo que quiero Me encanta comprar y vender los doblegos Igual los disfruto si no pego Siempre estoy subiendo con mi compañero Ando con los que siempre los supieron Me encantan los autos, las calles, el dinero Nena perdóname si no puedo Yo no tengo mil, solo cinco mil para Estoy puesto pa' guitama con la mente gitana Sale por instinto y lo mato sin balas Se sabe que sin pagar entonces no pinta na' Un adelantado me dicen a latino Y como no soy el que para nada vino Lo ando piteando, talento argentino Primero en la carrera me dicen canapino Yo no tengo mil, solo cinco mil para Estoy puesto pa' guitama con la mente gitana Sale por instinto y lo mato sin balas Se sabe que sin pagar entonces no pinta na' Un adelantado me dicen a latino Y como no soy el que para nada vino Lo ando piteando, talento argentino Primero en la carrera me dicen canapino Mami, ríe, es el que vino Tim no, tiza con los ritmos que te tiro a mino Me molesta y te tiro a la positiva No es que te he crecido, va quedando por la fina Mami, ríe, es el que vino Tim no, tiza con los ritmos que te tiro a mino Me molesta y te tiro a la positiva No es que te he crecido, va quedando por la fina Y está como el coco de mi chonga Que estaba en el parque repoteando y ahora estoy subiendo el nivel Y a como ni cuando bajo de la combi No me olvido quiénes son los míos, sé que ponga Y a la positiva cambia y así fue Me encanta porque está más sola y yo te como Pero en el party club compi Te calla en mi clase de fio Las chicas se queden, no más se acercan porque rompi Yo no tengo mil, solo cinco mil para Estoy puesto pa' guitama con la mente gitana Sale por instinto y lo mato sin balas Se sabe que sin pagar entonces no pinta na' Un adelantado me dicen a latino Y como no soy el que para nada vino Lo ando pinteando, talento argentino Primero en la carrera me dicen canapino Yo no tengo mil, solo cinco mil pana Estoy puesto pa' guitama con la mente gitana Sale por instinto y lo mato sin balas Se sabe que sin pagar entonces no pinta na' Un adelantado me dicen a latino Y como no soy el que para nada vino Lo ando pinteando, talento argentino Primero en la carrera me dicen canapino De tus estilazos siempre saco ten Pa' que anoten ya no tengo ganas de joder Donde yo frenoce mi acto y al toca romper Ya conoce lo que hoy pienso Mañana lo tengo, la cosa es tan cara Llama a la mancana y no quiero canada Llama a la con esta par de lucas Soy del hood donde yo nunca bajara No te está el azúcar a nada Me gustan los autos, la calle, el dinero Pero amor y salud es lo que quiero Me encanta comprar y vender los doblegos Igual lo disfruto si no pego Siempre estoy subiendo con mis compañeros Ando con los que siempre los supieron Me encantan los autos, la calle, el dinero Nena perdóname si no puedo Yo no tengo mil, solo cinco mil pana Estoy puesto pa' guitama con la mente gitana Sale por instinto y lo mato sin balas Se sabe que sin pagar entonces no pinta na' Un adelantado, me dicen a latino Y como no soy el que para nada vino Lo ando pideando, talento argentino Primero en la carrera me dicen canapino Ain't no love, like a real love But it goes so fast All tied up, like a captive I'm onto you Used to pay to my non-life Standing a rainbow, who's playing you cool I don't follow this in ages And I'm no more patient So won't you please Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger You're 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 making me stronger Gracias por ver el video. 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 Gracias. One, two, one, two, three. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. One, two, three. One, two, three. Two, three. One, two, three. Two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, three. Two, three. Two, three. Two, three. One, three. One, two, 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 three.